No se preocupe. Con el tiempo todo será normal. Gracias, mamá. Sin ti no sé. Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. Que las lágrimas de Isis te den fuerza, hija. Vas a tener que mantenerte firme. Tu padre lo intentará todo para hacerte renunciar a ese niño. No voy a renunciar, mamá. Moisés es un regalo enviado por los dioses. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo, Dios mío. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. Ven, ven. Amba, ese hermanito. Ven, eso. Ven un poco más. Lo lograste. Lo lograste. Ay Dios mío. No, 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 no. No, no, no. ¿Vamos? ¿Te gusta? Ven, vamos a jugar. Ay, pero qué lindo. Ven, Efertari, vamos a jugar con Moisés. Ven, vamos. Allá. ¿Vamos? Ven, vamos a jugar con Moisés. No me gusta. Te ves muy lindo, Moisés, como todo un príncipe. No, no es cierto. Mira, te ves igual que Ramsés. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Pobre Yocabed. Perder un hijo de esa manera. Y no hace mucho tiempo que la pobre perdió a Amram. Se quedó viuda y perdió a su hijo. Después de todos estos años juntos. Moisés debe estar sufriendo sin su madre. Pero es un niño. Es fácil de distraer. Se va a olvidar de ello y de todos nosotros. ¿De verdad lo crees? Y de nuestro Dios también. No sé qué es peor, ¿sabes, Amalia? Perderlo de esa forma o verlo convertirse en esclavo. No debe ser fácil ver a tu propio hijo siendo golpeado, humillado, con escupitajos en el rostro. No digas eso. El corazón se me encoge. Un día será nuestro turno. Yo me voy a embarazar. ¿Y qué va a suceder? Sucederá exactamente así. Mamá, quiero ir a una historia. Hoy no habrá historia. Ay, mamá, yo quiero. Dile a Miriam. Ya es tarde, Aarón. Mañana. ¿Cuándo va a volver mi hermano? Tu hermano fue a vivir al palacio, hijo. Él ya no va a volver. Vivirá lejos de nosotros. ¿Pero por qué? Moisés hubiera muerto si Dios no lo hubiera llevado a las manos de la princesa. Ella lo salvó. Y me dejó cuidar de él, pero ahora tenía que llevarse. ¿Pero por qué tiene que ser así? Yo tampoco quería que fuera así, hijo. Pero los caminos de Dios son perfectos. Un día vamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Ahora vamos a hacer una oración y a dormir. No quiero. Estoy enojado con Dios. Aarón, tenemos que orar para que Dios proteja a nuestro hermanito. Bien las manos. Dios nuestro Señor, protege a nuestra familia y cuida a Moisés para que nunca olvide quién es ni olvide a su familia. Amén. Amén. No llores, Moisés. Moisés, te voy a enseñar una canción que te va a encantar. No, no quiero. Quiero a mi mamá. Niño insolente, por Isis y por todos los dioses, es que este hebreo deje de llorar, libertar y no puede dormir. No quiero que lo llames hebreo. Ni tú ni nadie. Moisés era un príncipe egipcio y merece todo el respeto, ¿entendido? Disculpe, señora. No lo dije con mala intención. Fue solo cosa del hábito. No volverá a suceder. Todo está bien, Moisés. Quiero irme a casa. Tu casa está ahora aquí, querido. Tu hija rebasó todos los límites. ¿Viste cómo me enfrentó? Nuestra hija. Y ella tuvo a quién salir. Es firme y decidida como su padre. Eso fue un gran atrevimiento, eso sí. Trata de calmarte. Un niño hebreo tuya. ¡Hebreo! No es posible que no veas el tremendo absurdo que es todo esto. Lo que veo es la felicidad de nuestra hija. ¿Un niño hebreo para mi hija? ¿Será que los dioses de verdad me están castigando? ¿Voy a tener un nieto hebreo? ¿Quiénes somos nosotros para contrariarlos? Hiciste lo que tenías que hacer. Si esta es la voluntad de los dioses... ¿De verdad crees eso? Entre tantos bebés, solo ese niño se salvó. Y es por lo menos curiosa la manera en que Moisés llegó a nuestra hija. ¿Y cómo es él? Saludable. Muy lindo. Ya tendrás la oportunidad de conocerlo. No quiero que ese niño se me acerque. Ya te lo dije. No puedes rechazar a ese niño. Es el hijo de Genodmire. Para mí no es más que un hebreo inmundo. Pongan su cama al lado de la mía, por favor. Pueden irse. Gracias. ¿Qué significa esto? Los niños duermen en el harem con las hierbas. Está muy asustado, dice Beck. Es el primer día que duerme aquí. Y también quiero que ustedes se conozcan. Disculpa, Genodmire, pero todo esto es muy reciente para mí. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea. Lo entiendo. Hoy fue un día muy complicado, ¿no, querido? Sí. Con el tiempo te va a gustar este lugar. Cuéntame una historia. ¿Historia? No sé si recordaré alguna. Mi hermana siempre me contaba una historia antes de dormir. ¿Conése la de José cuando cayó al agujero? No. Pero te voy a contar un cuento de una princesa. Había una vez, una princesa a la que le gustaba mucho bañarse en el río. Un buen día, algo increíble sucedió. ¿Qué? Ella oyó el llanto de un bebé. ¿Un bebé en el río? Exacto. Y el pobre bebé lloraba mucho, tenía hambre. La princesa miró hacia un lado, miró para el otro, tratando de averiguar de dónde venía aquel llanto. Hasta que ella vio un cesto. ¿La princesa era bonita? Sí. Y cuando la linda princesa miró dentro de la cesta, el bebé estaba ahí. Era el bebé más lindo que ella había visto en toda su vida. Ella lo tomó en sus brazos y trató de calmarlo. El niño lloraba mucho. Por fin está comenzando a acostumbrarse. Es nuestro hijo, dice Beck. ¿No sientes amor por él? ¿Amor? Conocí a ese chico hace unos días. Pues yo ya lo amo con todo mi corazón. Yo no siento nada. Para mí es un extraño, el hijo de un esclavo, un hebreo. No vuelvas a decir eso, por favor, dice Beck. Moisés es un príncipe egipcio, no tiene por qué saber de dónde viene. Pero yo sé de dónde viene. Entonces olvídalo. Si quieres seguir conmigo, acepta a Moisés como tu hijo de una vez por todas. Cuando lo rechazas, no me ofendes solo a mí, sino a los dioses, que me lo enviaron por el sagrado Nilo. Yo no voy a tolerar esa postura. Buenos días, querido. ¿Dormiste bien? ¿Hoy me iré a casa? A tu casa ahora es este palacio. Pero quiero ver a mi mamá. Hay algo que quiero mostrarte, Moisés. ¿Qué? El pan está sabroso, mamá. Todavía está calentito. Tal como a Moisés le gustaba. En el palacio deben tener mucho pan. Aarón. Y mejor que este. Mira lo que hiciste. Ay, pero ¿no es verdad? Voy a jugar afuera. Mamá, ¿no escuches lo que dice Aarón? No tuvo mala intención. Y tiene razón. Muy pronto Moisés será seducido por las novedades y placeres del palacio y se olvidará de todos nosotros. Tal vez yo haya renunciado muy fácilmente a mi hijo. ¿Pero qué otra cosa podías hacer? Luché mucho para mantener vivo a Moisés. Todos luchamos. ¿Pero adónde vas, mamá? Voy a recuperar a mi hijo. No, mamá. No lo hagas. Es peligroso. Miriam, quédate en la villa. Y cuida Aarón. No, mamá. No. No. Eso no me parece muy seguro. Dice Bex, sabe lo que hace, mamá. Bien. Listo, niños. Por hoy es suficiente. Fue divertido. Quiero hacerlo mañana de nuevo. Epa. Ven, Ramsés. Ven. Eso. Anda, ve con tu padre. Anda. Papá. Hijo mío. Un día vas a conducir una viga como esa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ese hombre es el rey? Sí, Moisés. Él es mi padre. ¿Vamos a hablar con él? Mejor no, hija. Escucha. Por favor, no provoques al rey. No puedes seguir ignorando a mi hijo. Mira. ¿Padre? Por favor, déjenme entrar. Necesito hablar con la princesa que nos mire. Es urgente. Esclava atrevida. ¡Largo de aquí! No me iré de aquí hasta que hable con la princesa. Vete ahora. No me hagas emplear la violencia. Pues haz lo que quieras. De aquí nadie me mueve. Avísales que soy aquí. ¡Manda llamar a la princesa! Quiero que conozca a mi... Creí que ese asunto ya estaba concluido. Que tengas buen día. Ve con tu madre. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡No! ¡No es posible! ¿Algún problema? No, nada grave. Con permiso, yo tengo que irme. Yonet, por favor, lleva a Moisés al harem. Sí, señora. ¿Y después puedo ir a dar un paseo como se lo pedí? Claro que puedes, pero no tardes. Claro. Vamos, Ramsés. Vámonos. ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, señora, se lo imploro. Déjeme ver a mi hijo. Él ya no es tu hijo. Solo quiero estar un momento con él. Desde que nos separamos, mi corazón ya no ha tenido sosiego. Moisés ya no te pertenece más. Usted no puede hacer esto. Moisés fue concebido en mi vientre. Yo lo crié, lo amamanté. Yo sufro por su ausencia todos los días. Por favor, señora, devuélvame a mi hijo. Ni todo el lujo y riqueza del mundo van a compensar el amor genuino de una madre. Él no tendrá solo lujo y riqueza en el palacio. Él tendrá el amor de una madre. Amor de alguien que lo salvó y lo dejó vivir. Toma, aquí hay suficiente oro para que puedas vivir bien por muchos años. ¡No quiero su oro! Solo quiero a Moisés. A él ya no puedes tenerlo. Ahora vete de aquí y no vuelvas nunca más. Por favor, señora, yo... ¡Se terminó esta conversación! ¡Sáquen a esta mujer de palacio inmediatamente! ¡No! ¡No, señora! Y si te atreves a volver, haré que te arresten y tus hijos quedarán sin madre. ¡No! Aarón. ¿Qué pasó, mamá? ¿Estabas llorando? Se acabó la buena vida, ¿eh, Yokabed? Buen día para ti también. ¿Quién lo diría? Tu hijo recolectando excremento de toro para los egipcios. Sí, porque antes no lo necesitabas, ¿no? Siempre fuiste su protegida. ¿Qué fue lo que sucedió, Yokabed? Hace tiempo que la princesa no envía comida a tu casa. No te metas en mi vida. ¿Y Moisés? ¿Dónde está ese niño que ya no lo he visto en la villa? Vamos a entrar, hijo. ¿Finalmente le vendiste el niño a los enemigos, eh? ¿Dónde están las monedas de oro? ¿Para que ya no tengan que recolectar estiércol? ¡Eres una víbora! ¡Una miserable! ¡Mamá! ¡Eres una miserable! ¡Déjame! ¡Suéltame tú! ¡Calma, calma! ¡Suéltame! ¡Calma, ella no vale la pena! ¡Tú no sabes nada! ¿Te gusta regodearte en el dolor de los demás? ¡Ocúmpate de tu propia vida! ¡Suéltame, Nun! ¡Nunca más vuelvas a dirigirme la palabra! ¡Déjame en paz! ¡Vámonos! ¡Vas a llamar hijo a un hebreo asqueroso! Y a tu propia hija no la has tenido entre tus brazos. ¿Te nuevo con eso? Es la verdad. ¿Y qué quieres que haga? Para todos efectos, Nefertari no es mi hija. Al menos podría ser cariñoso. Interasarte un poco por la niña. Pero no. Es como si ella no existiera para ti. Es mejor así. Tengo que irme. ¿Ya? Quedé de encontrarme con Genutmire más tarde. Vamos a ver hasta cuándo soportaré esto. Sacerdote Pazer. ¿General? No sé ni qué decir. Disculpe, pero ¿cómo supo...? Comandante, todo hombre tiene derecho a divertirse. Entiendo. Entonces usted no me vio salir de este lugar. ¿Cómo puedo haberlo visto si yo nunca he estado aquí? Por supuesto. Diviértase usted también. ¡Gracias! 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 Música ¿Pero qué cretino desgraciado? Gracias, Amalia. ¿No debiste ir a buscar a la princesa? Perdí la cabeza. Ella jamás me dejará tener a Moisés de nuevo. ¿Y ya no te manda alimento? No, tampoco tiene por qué hacerlo. Llegó a ofrecerme oro para mantenerme lejos de palacio, pero no acepté. Hiciste bien en no aceptar, pero no puedes hacer una locura como esta de nuevo. Amalia tiene razón. Fue peligroso, arriesgado. No trates de acercarte otra vez a tu hijo, Yacabeth. Promete que no volverás a repetir esa locura. Voy a buscar más agua para ayudarte a preparar la sopa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Amalia. He hecho mucho de menos a Amram. Solo de pensar en todo lo que hicimos para proteger a Moisés. Y ahora... Le prometí a mi marido que criaría a nuestro hijo dentro de nuestra fe. ¿Qué le diré a Amram cuando vuelva, no? Si es que vuelve, Yacabeth. Ya pasó mucho tiempo. No sabemos si está vivo o muerto. ¡Él está vivo! Sé que lo está. Listo, Yunet. El sacerdote ya se fue. ¡Ay, por fin! ¿Cuándo iba a imaginarme que ese idiota tiene un lado oscuro? Él viene de vez en cuando, pero solo mira. Nunca se lleva a nadie a los cuartos. Eso no me sorprende nada. Pasar en la cama es tan inútil como una rueda en el desierto. Gracias, Benú. Ahora tengo que irme. ¿Él sabe que la niña no es su hija? ¿Qué dijiste? Te fuiste de aquí embarazada del general. Y poco después tuviste una niña con el sacerdote que nació antes de tiempo. Yo sé hacer cuentas, Yunet. Dice Beck te paga muy bien para no hacer cuentas. Para no pensar, para salir con este tipo de conjeturas. Tal vez me merezco un poco más de oro. Yo sé guardar secretos cuando soy bien recompensado. Sí que lo hiciste muy bien, ¿eh? Lograste engañar a ese bobalicón. ¿Me estás amenazando, Benú? Nada de eso. De ninguna manera. Simplemente me ocupo de mi incierto futuro. No traigo oro aquí conmigo. Pero tengo algo que sé que deseas. Conozco los ojos golosos de un hombre, Benú. Creo que podrías guardar otro secreto solo nuestro. ¿No es así? ¿No? ¿No es así? ¡Qué horrible aliento! Nuestro hijo cada vez está más adaptado. Tenías razón, amor. Es un niño adorable. No soporto ver a ese hebreo cerca de nuestra hija. ¿Tu hija? Sabe ser muy desagradable cuando quieres, ¿no? Supe que Benu está muerto. No me digas... ¿Cómo? No sé los detalles. Solo sé que necesitamos otro lugar para nuestros encuentros. ¡Vamos, Ramsés! ¡Vamos! Moisés, tu padre te llama. Ya vamos, mamá. Ramsés, tú también. Es hora del entrenamiento. Ya voy. Nefertari, no te voy a llamar otra vez. 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 ¡Gracias! Después de que Ramses le entregue el regalo al rey, será tu turno, querido. ¿Y de verdad tengo que hacer esto? Claro que sí, es el cumpleaños de tu abuelo. Nobles de todas las regiones están aquí para saludarlo y tú también tienes que ir a rendirle homenaje. Pero él no me quiere, mamá. Y tú lo sabes. Claro que te quiere, pero a su manera. Ve, es tu turno. Este bello joven, ¿también es hijo suyo, Soberano? No, no es mi nieto. ¡Felicidades, mi rey! Que sea favorecido en todo lo que realice por toda su vida. Pensás en tu estilo. ¡Felicidades, mi rey! Unども de todas las regiones está grabando y — Pero seints 2002. Que creemos que pare vi. Y sepa. No puedo creer que voy a ver a su hermano. Hace tanto tiempo que no lo veo en público. Ya debe ser un joven. ¿De verdad nos tenemos que ir? Aarón, Aarón. Shalom. Shalom, Shalom. El cortejo ya va a comenzar. Ya estoy lista. Miriam, vámonos ya. Aarón está perfecto. ¿Qué pasa, Nun? ¿De verdad crees que es buena idea ir hasta allá? Es una orden oficial, Amalia. ¿No oíste a los oficiales anunciar que toda la población debe ir a saludar al rey por su cumpleaños? Nadie sabrá que tú no fuiste. ¿Y yo me voy a perder una oportunidad como esta para ver a mi hijo? De ninguna manera. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Mira qué gente más sucia! ¡Mira sus cabellos! ¡Deben estar llenos de piojos! ¡Ay, mi pequeño! ¡Ay, Moisés, qué lindo estás! ¡Cómo lo extraño! ¡Está calvo! ¡No seas bobo, Aarón! ¡Así lo acostumbran ellos! ¡Moisés! ¡Moisés! ¡No, basta, mamá! ¡Moisés! ¡Espera! ¡Basta! ¡Espera! ¡Suéltame, no! ¡No lo hagas! ¡Ay, Moisés! ¡Guardias! ¡No me toques, esclava! ¡Llévensela! ¡Moisés, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme, Moisés! ¡Moisés, hijo! ¿Por qué paramos? Voy a averiguar, señor. ¡Moisés! ¡Hijo! ¡Moisés! ¡Suélteme! 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 ¡Moisés! ¡Moisés! ¿Qué pasó? Una esclava tocó a Moisés. ¡Qué osadía! Debemos castigarla. No, no. Por favor, no. Ya todo está bien ahora. Podemos seguir. Fue un pequeño incidente, señor. Una esclava trató de acercarse al cortejo, pero los guardias ya resolvieron la situación. Dice Beck ya está allá. Malditos zebreos. Deberían arrodillarse ante mí, su soberano, y agradecer mi protección. Son unos miserables. Unos inmundos de verdad. Tiene usted razón. ¿Quién era la esclava? Una de tantas. ¿Te ensució esa inmunda? No. ¿Está todo bien, Aaron? ¿Por qué le hizo eso a nuestra madre? Ahora no, Aaron. Ven acá. ¿Quién se cree esa mujer? Esclava atrevida. Olvídalo, querido. Ya pasó. Mamá. Mi hija. Él se olvidó de nosotros, mamá. Nos olvidó. No estés triste. No llores. Moisés no lo hizo por maldad. Esto iba a terminar sucediendo. Soludo. Soludo. No. He. ¡No, no, no! Estaba soñando. No sé, parecía tan real. Cuéntame, los sueños son importantes. ¿Era una batalla? ¿Ganamos alguna guerra? No, no era una batalla. Había un niño llorando. Alguien se lo estaba llevando, pero él no quería. ¿Quién era ese niño? No sé, no lo conozco, pero estaba muy triste. ¿Crees que el sueño quiera decir algo? Si aún lo recuerdas, mañana puedes pedirle a un sacerdote que lo interprete. Pero si no hubo batallas... No debe ser importante. Vamos a dormir. No tejes. No tejes. Gracias por ver el video ¿Entonces aquí es donde mi flor del desierto se esconde? Bobo, no tenía sueño y no quise molestarte Tú sabes muy bien que no puedo dormir si no estás junto a mí Ven acá Ahora sí No me canso de mirar las estrellas Son muy lindas, ¿no es verdad? Y Dios le dijo a Abraham Mira a las estrellas y cuéntalas si puedes Así será tu descendencia ¿Qué pasa? Después de todos estos años no he podido darte un hijo Tenemos tiempo Tienes el derecho de repudiarme Mírame bien Yo nunca te voy a repudiar ¿Me entiendes? Nunca Yo te amo Vamos a pasar el resto de nuestros días juntos Tú mereces tener una familia Una descendencia Yo no tengo derecho a... Ten fe, Amalia Emuna Cuando llegue la hora Dios nos dará a nuestro hijo Estoy seguro Confiesa en mí, ¿no es así? Claro En ti y en Dios Así se habla, mi amor Mira nada más cuántas estrellas ¿Crees que vas a poder? Después de que tengamos a nuestro primer hijo No vamos a parar más Y hablando de eso No podemos perder el tiempo No Ya es tarde ¿Qué fue aquello, Genutmira? ¿Qué? Lo sabes La esclava Tú la conoces, ¿verdad? Por favor, no quiero hablar sobre eso Es la madre de Moisés, ¿no? Yo soy la madre de Moisés No quiero molestarte, mi amor Pero soy tu marido Y tengo que saber la verdad Sí, es ella Entonces Mi amor Tienes que estar preparada Porque tarde o temprano Moisés va a terminar descubriendo la verdad sobre su origen No, no Los dioses no van a permitirlo Lo dice Beck Eso no Yo soy su madre Su única madre ¿Qué hay en la casa de la felicidad? Estoy protegida Eres muy buena en este juego Pero esta vez no vas a ganar fácilmente Saque seis Tengo derecho a tirar de nuevo Sí, lo olvidé Anda, puedes tirar ¿Qué están haciendo? Jugando, Zenit ¿Y por qué Ramsés no está jugando con ustedes? Es para dos jugadores, mamá No tienes nada mejor que hacer, Moisés Seguramente tu padre prefiere verte entrenando con la espada Y no jugando con una niña ¡Mamá! Te necesito allá adentro, Nefertari Vámonos Pero mamá Ve, Nefertari Yo debo irme Solo iré Si él también va ¿Qué es esto? ¿Cómo osas contradecir una orden mía? Soy el rey y tu padre ¿Pero por qué Moisés no puede ir? Su presencia no es necesaria Yo quiero que mi hijo Conozca la tumba que va a ser construida para mí Supe que está quedando magnífica, señor Deslumbrante Bellísima Espera a ver las imágenes de los dioses hechas de oro No entiendo por qué no te cae bien, Moisés, papá Él es tu nieto Debería conocer también la tumba de su abuelo ¿Por qué no te gusta tenerlo cerca de ti? Ramsés Por favor, el soberano ya te dijo Está bien, está bien Uno más en la comitiva no hará diferencia